Bien, buenos días. Damos la bienvenida a nuestro público asistente, en este caso a los alumnos y alumnas, docentes, representantes de la AMPA, para este Pleno Extraordinario del día 9 de marzo del 2018, con un único punto en el orden del día, y es la declaración institucional conmemorativa del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. A continuación, tomará la palabra la señora Domínguez, como responsable del área de igualdad, para dar lectura a la moción elaborada por la Comisión de Igualdad y posterior votación de la misma. Esto me vais a permitir que antes de dar lectura al manifiesto que se ha elaborado o que se ha consensuado en el Consejo Local de la Mujer, pues haga mención, como no puede ser de otra forma, a lo que ayer vimos y a lo que ayer, sobre todo, vivimos. Gracias, en primer lugar, por supuesto, a todos los colectivos, organizaciones y personas, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, que ayer vivieron intensamente y participaron de una u otra forma, cada uno como quiso y como pudo, en ese llamamiento a la huelga y a la manifestación, que esa huelga feminista, esa huelga internacional, que sin duda tiene un antes y un después en la historia de nuestro país y que, como bien decían algunas organizaciones, se estudiará efectivamente en los libros de historia. El movimiento feminista, que como bien sabéis la mayoría, porque aquí lo hemos dicho muchas veces y en otros foros, es un movimiento que lamentablemente ha sido ninguneado, humillado, amenazado por el machismo y el neomachismo, que lamentablemente, y lo vemos cada día, lo impregna todo, incluso donde parece que no está, está. Bien, pues esos movimientos feministas ayer dieron una gran lección. Esos movimientos feministas ayer tomaron las calles de nuestras ciudades y España, entre los 147 países que secundaban o organizaban esta huelga feminista, fue además el que tuvo una masiva participación. El movimiento feminista creo que ya ha pasado a otro nivel, creo que ya cuando nos digan o nos hablen o nos llamen de locas feminazis, pues creo que quizás se lo van a pensar un poquito mejor, porque estas locas feminazis movilizaron a todo un país y llevaron a la calle a cientos de miles de personas. Un país que últimamente parece que está un poco dormido o mecido por la apatía o por el inconformismo y que, bueno, ayer demostró que no, que las mujeres por lo menos y la revolución, como siempre decimos y como ayer coreaban muchísimas mujeres y algunos hombres, la revolución y el cambio o es feminista o no será. Y dicho esto y también mencionando la cantidad de personas jóvenes, chicos y chicas de 15, 16, 17 años, que inundaban las calles de todo nuestro país, creo que tenemos entre todos y entre todas que felicitarnos en el sentido de que algo habremos hecho. Incluso ayer yo viví la situación de que había en las concentraciones que hicimos aquí en Linares, en las diferentes concentraciones había también muchos chicos y chicas y algunos me comentaron que ellos habían participado hace cinco o seis años en el Pleno Infantil y que a raíz de ahí y de la implicación de su profesorado algo cambió en ellos, algo estamos haciendo y se está reflejando. Así que es un momento, creo, para hacer esta reflexión. Disculpadme, veo algunas caras que como que quieren ya empezar, no voy a perder tiempo, pero me parecía y entiendo que hablo en boca de todas las personas y todo el consejo, que había que mencionar lo que ayer vivimos porque sin duda habrá un antes y un después de las movilizaciones de ayer en el mundo y sobre todo en España. Y como hay que seguir trabajando y efectivamente todos los días hay que seguir luchando por conquistar nuestros derechos, pues voy a dar lectura de este manifiesto, que este Pleno, como bien sabéis, estaba previsto hacerlo el 8 de marzo, como se hace siempre, pero que hemos trasladado a hoy porque ayer estuvimos haciendo la mayoría huelga. Voy a dar lectura del manifiesto. El Ayuntamiento de Linares se adhiere a la Declaración Institucional de las Diputaciones de Andalucía con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Mostramos nuestro convencimiento de que ahora, más que nunca, es el momento de las mujeres. Es el momento de todas y cada una, sin distinción de etnia, raza, religión, opción vital, lugar de nacimiento o de residencia, territorio en el que desarrolle su vida o su trabajo. Las mujeres están en movimiento porque el momento histórico de hacer efectivo el derecho universal de la igualdad entre mujeres y hombres y es el momento del movimiento global de las mujeres. Este movimiento nos ha recordado que los derechos humanos de las mujeres son derechos universales de las personas. Tenemos conciencia de que actualmente queda mucho por andar. El informe global de la brecha de género de 2017 del Foro Económico Mundial indica un retroceso general que calcula la igualdad en el trabajo para el año 2234. Yo creo que a partir de ayer igual estamos un poco más cerca. España ha mejorado su posición pasando del puesto 29 al 24, si bien el Instituto Nacional de Estadística muestra que la brecha salarial es aún del 23%. Por otro lado, las víctimas mortales de violencia de género fueron 49 en España, 49 oficiales, 7 de ellas en Andalucía y se recibieron 143.000 denuncias, 30.000 de ellas en Andalucía. Estos son algunos de los datos que dejan patente la magnitud de la desigualdad estructural de nuestra sociedad que debemos transformar. El Ayuntamiento de Linares en pleno manifiesta que formamos parte de este movimiento que avanza hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Se requiere el concurso de todas las instituciones, agentes sociales y ciudadanía y por ello no cejamos en el empeño de lograrlo, porque la igualdad es beneficiosa para una sociedad que quiera asegurar su futuro. Las mujeres aportamos talento, innovación, productividad, sostenibilidad. Es el momento de las mujeres. No existen reivindicaciones pequeñas. Los temas que importan a las mujeres en cada pueblo, en cada provincia, en cada territorio, en cada país, en cada continente, nos unen a un movimiento global de cambio. Se está demostrando un movimiento poderoso de mujeres, como la marcha de las mujeres, el tren de la libertad, el 7N, el MeToo, Time's Up, etc. La caja de Pandora o la huelga mundial de mujeres que ayer tuvo lugar. Están sirviendo de amplificadores de las reivindicaciones de las mujeres en el mundo. Además del paro que se realizará de forma simbólica que ya tuvo lugar y hemos visto que fue un absoluto y rotundo éxito. El Ayuntamiento de Linares renueva otro año más su compromiso a seguir fomentando ese cambio, de continuar difundiendo la necesidad de sumar recursos humanos y económicos, de construir aportando soluciones que ayuden a acelerar el proceso iniciado, justo, beneficioso e imparable. Es el momento. Mujeres en movimiento imparables en un 8 de marzo feminista y combativo. Muchísimas gracias.